Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy vamos a ver cuáles son las posibles causas de los cólicos de los bebés. Vamos, un quebradero de cabeza para cualquier padre. Cuando nos toca un bebé con cólicos, creo que es una época que es desquiciante totalmente. O sea, que un bebé tenga cólicos lo reconocemos muy fácilmente. Igual en los primeros días tenemos que tratar de descartar otras razones. Pero un cólico del bebé puede aparecer desde la segunda semana después del nacimiento hasta aproximadamente los 3-4 meses de edad donde se resuelve por sí mismo generalmente. Pero claro, son unos 3-4 meses de cansancio los padres después de la llegada de un nuevo bebé en los que el llanto del bebé es inconsolable. Puede estar más de 3 horas sin parar de llorar y además es que no hay manera de calmar ese llanto. Y esto, por supuesto, nos puede alterar a nivel emocional a los padres, pero muchísimo. O sea, es que yo diría que es una de las peores cosas con las que tenemos que lidiar los nuevos padres. Por lo tanto, bueno, pues vamos a mantener un poco la calma y vamos a tratar de buscar las posibles causas para ponerles remedio. Pero igual alguna de ellas nos funciona y conseguimos acabar con esos cólicos del lactante antes de su resolución espontánea, podríamos decir. Cuando el bebé sufre cólicos, el llanto suele aparecer repentinamente y se calma igual de repentinamente. O sea, aparece brusco y se termina de manera brusca. También igual de repente el bebé se queda seco, se queda dormido y se acabó. Ya no llora más. Ese episodio de cólico se ha terminado. Pero claro, todo ese tiempo a nosotros nos sienta bastante mal. Seguro que si alguno tenéis o habéis tenido bebés que han sufrido cólicos del lactante lo reconocéis fácilmente. A veces puede ocurrir que esos episodios sean en un periodo de tiempo mucho más cortito. Pues que igual sean uno o dos días a la semana y que nos duren un periodo de 15 días. El sistema digestivo de los bebés, sobre todo los recién nacidos, está en evolución y puede haber algún momento en el que lo que están comiendo, pues su sistema digestivo igual no lo está digeriendo de manera adecuada. Dentro de esas causas de aparición de los cólicos del lactante, la más frecuente suele ser el tipo de alimentación del bebé. Es mucho más frecuente que tengan episodios de cólicos los bebés alimentados con leche de fórmula que los bebés alimentados con lactancia materna. Que en algunos casos puede aparecer, pero es mucho menos frecuente. En el caso de la lactancia materna, podría estar relacionada la aparición de esos episodios de cólicos del lactante con la alimentación de la madre. O con la aparición de alguna intolerancia o de alguna alergia alimentaria que tengamos que detectar también, que podría estar alterando ese funcionamiento del sistema digestivo. Por ejemplo, que la madre ingiera alimentos como que contengan cafeína, puede alterar también al bebé, porque esa cafeína es excitante, que pasa o podría pasar en cierta cantidad a través de la leche materna. Existen también algunos alimentos que pueden liberar sustancias que sean difíciles de digerir para los bebés, como por ejemplo los frutos secos, las nueces o los cacahuetes. Ya sabéis que no son un verdadero fruto seco, pero nutricionalmente son como ellos, por eso muchas veces los agrupamos en esa categoría de fruto seco, pero en realidad son una legumbre. Bueno, pues si la madre come estos alimentos, podrían afectar también a la digestión del bebé. También existen otros alimentos que se suelen desaconsejar en el caso de la lactancia materna, como por ejemplo los espárragos, los pimientos, las crucíferas, porque se cree que pueden alterar el sabor por un lado y generar una mayor producción de gases. Esto no está demostrado. De hecho, yo os diría que puede ocurrir incluso a la contra, que esos sabores o esas sustancias que traspasamos de estos alimentos al bebé son una buena educación nutricional. Le estamos preparando para poder detectar o saborear esos matices de sabor cuando lo coman en alimentación complementaria, cuando vayamos introduciendo directamente en la dieta de los bebés estos alimentos. Por lo tanto, no está demostrado que afecten al sistema digestivo y sí parece que podrían favorecer una mejor adaptación al consumo especialmente de verduras posteriormente con la alimentación complementaria. Sin embargo, en el caso de los bebés alimentados con leche de fórmula, son leches de vaca maternizadas, es decir, transformadas de manera que se parezcan lo máximo posible a la leche materna. Pero no son leche materna. Por lo tanto, tienen componentes que podrían alterar el funcionamiento del sistema digestivo de los bebés. Bueno, mejor que alterar, vamos a verlo a la contra. Es posible que el sistema digestivo del bebé no esté preparado para digerir adecuadamente esos componentes de la leche de vaca a pesar de que estén transformados para que se parezcan a la leche materna. No es lo mismo. Por lo tanto, podría, por eso existe, mayor frecuencia cólicos en los lactantes que están alimentados con leche de fórmula. Otra de las posibles causas con bastante frecuencia de los cólicos del lactante es la ingesta de aire por parte del bebé a la hora de alimentarse, por ejemplo, que es una de las principales causas. Es decir, esos gases que absorbe, bueno, no que absorbe, sino que traga mientras se está alimentando, de alguna manera pasan al sistema digestivo y como ese sistema digestivo todavía no es capaz de eliminar adecuadamente ese aire que se ha tragado, pues pueden molestar durante ciertas horas al día, especialmente a últimas horas de la tarde, que es cuando suelen aparecer estos episodios de alteración de lloro, o de llanto, bueno, del cólico, del famoso cólico del lactante. Por lo tanto, aquí tenemos otra de las causas por las que los bebés alimentados con leche de fórmula tienen mayores probabilidades, porque la ingesta de la leche a través de las tetinas, a través del biberón, favorece la ingesta de aire. De hecho, actualmente también existen biberones especiales anticólicos que limitan la cantidad de aire que se traga al succionar de las tetinas de los biberones. En el caso de la lactancia materna, una mala posición de la boca, por ejemplo, a la hora de mamar, también podría favorecer la ingesta de aire y en ese caso esos bebés podrían tener también, por supuesto, cólicos del lactante. Eso es algo que se debe vigilar y aprender desde el principio, cómo debe ser la posición de la boca de los bebés en el pezón de la madre para evitar no solo esa succión de aire, sino también favorecer que se vacíe bien y que puedan mamar adecuadamente y además evitar los daños que se podrían producir en el pecho de la madre por una mala colocación de la boca del bebé. Pero bueno, también sería algo que podríamos vigilar en el caso de los bebés que tienen lactancia materna que esa posición sea adecuada. También nos podríamos encontrar con bebés en los que este inicio de los cólicos esté asociado a, por ejemplo, una mala absorción, una intolerancia a la lactosa o una alergia a las proteínas de la leche. Y esto afectaría en ambos casos, tanto en la lactancia materna como en los bebés alimentados con leche de fórmula. De hecho, si se detectase, por ejemplo, una alergia a las proteínas de la leche, por supuesto que tendríamos que cambiar el tipo de leche de fórmula, por fórmulas hidrolizadas. Bueno, hay fórmulas específicas para estos casos o que se elaborasen a partir de otros elementos que no fuesen la leche de vaca, por supuesto. Y en el caso de la lactancia materna tendríamos que eliminar de la dieta de la madre todos aquellos alimentos que contengan proteína de leche de vaca porque podrían pasarse también a través de la lactancia materna. Por lo tanto, nos obligaría a hacer modificaciones, por supuesto, en la dieta. Y en ese caso, una vez realizadas las modificaciones, esos cólicos habitualmente desaparecen. Es decir, sería como un efecto secundario de esa intolerancia o alergia a la leche. Una vez detectado y corregido, se corrige también los cólicos. Que tenéis que pensar que si tenéis un bebé que tiene cólicos, no son para siempre. Es un periodo de tiempo y se acaban. Por muy desesperante que pueda resultar el llanto de los bebés. ¿Y qué podemos hacer nosotros si tenemos un bebé con cólicos? Bueno, pues en primer lugar, descartar que sean otras causas. Es decir, que el pañal esté mojado, que el bebé se quede con hambre, que tenga frío, que tenga calor. Si además esa explosión, vamos a decir, de llanto se repite varios días a la semana, dura bastante tiempo, no responde a ninguna otra causa, evidentemente podemos decir que tenemos un diagnóstico de cólico del lactante. Y entonces empezaremos con otras medidas que nos puedan limitar o evitar esos cólicos. Como revisar la dieta, es decir, el tipo de leche que se les da a los bebés alimentados con leche de fórmula, o la dieta de la madre por si estuviese ingiriendo algún alimento que esté afectando también a la digestión de los bebés. Lo que no debemos perder de vista y no debemos olvidar nunca es que el sistema digestivo de los recién nacidos no funciona bien. O sea, quiero decir, sí funciona bien, pero no está perfectamente desarrollado. Y si nosotros le damos de comer algo para lo que no está preparado, no está maduro, ese sistema digestivo pues va a reaccionar en contra, por supuesto. Así que esto es algo importante, como os digo, a no perder de vista. Y por supuesto, espero que le deis al like del vídeo, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos. ¡Gracias!